Música Gracias a tu ayuda conquistaré el mundo y me pondré cachondo del todo Muy buenas a todos, ya estamos aquí de nuevo con nuestro querido Adolfillo 2.0 Que viene a demostrar el mundo que no es del mundo, es suyo, es de Adolfillo que va a conquistar todo Sin ninguna premisa más que todo para mí, todo para la saca Así que vamos allá, ya sé que deberían haber salido más episodios Pero he tenido una racha de trabajo enorme que me ha impedido sacarlos Así que voy a aprovechar el fin de semana para ir adelantando un par de ellos o tres Para que así pueda yo coger el ritmo y no haya ningún día sin que salga Pero ya digo, las cosas han venido justamente en la salida Cuando más trabajo he tenido que hacer y me ha sido totalmente imposible Así que vamos allá, vamos a hacer un montón de cosas que tenemos aquí disponibles Bueno, he leído así de pasada, porque es que no me ha dado tiempo a otra cosa Que ahora en Reino Unido, en el nuevo parche, en la hostia, ¿vale? Sus barcos son temibles, te hacen polvo la marina alemana en cuanto la ven Meten aquí un montón de gente, es muy difícil conquistarlo Vamos, en verdad está bien, porque lo hace mucho más difícil Y es todavía mucho más apetecible derrotar al Reino Unido de esa manera Así que ahora con el DLC Alemania no es como antes Ahora tiene muchas posibilidades, pero también la IA juega muy bien Y tiene muchas cosas, entonces no nos confiemos que si hemos conquistado Holanda Porque estamos al principio y no tiene nada Después las cosas se pueden complicar bastante Y a lo mejor no tiene nada que ver con campañas anteriores Pero eso nos gusta, que sea difícil todo Bueno, vamos a ver, hay que hacer un montón de cosas Vamos a enviar a España Vamos a enviar Esos voluntarios para que nos dé experiencia militar Para que vayan cogiendo en las unidades ahí la experiencia Y sobre todo habíamos hecho la región Cóndor Para que pudiesen ir cinco divisiones Estamos esperando que regresen las otras tres Que no recuerdo, no sé por qué han regresado sin yo decirlo No sé si ha sido cosa de España que la han mandado O ha sido al hacer el enfoque de Legión Cóndor Que se anula y vuelven a enviar La verdad es que perdí el rastro de lo que pasó Pero bueno, ya creo que le quedan pocos días por volver A ver, transfiriendo, enviando Ah no, ya lo he enviado yo, ¿no? Las transferí en el último episodio Vale, llegan el 29 de enero Venga, ya mismo estamos ahí Lo que sí vamos a hacer en cuanto lleguen Es cambiar la división de caballería Cambiarla por motorizada Porque Panzer necesitamos todavía muchos Panzer más Bueno, vamos a ver Aquí el tema está En que los enfoques son Enfoques mil Esto, ahí me encanta todo el tema Fijaos, todos los enfoques que hay que hacer Para poder hacer un montón de cosas Esto está guapísimo Entonces Todo tiene su aquel Y Mira, por un lado Me gustaría venirme ya aquí Y hacer La bonificación Panzer Para hacer tanques medios Tenemos además la Blitzkrieg Le vamos a añadir una velocidad Brindada un 5% más El ataque un 5% más Todos son ventajas ¿Vale? Tenemos bonificación e investigación Para tanques medios Si nos venimos ya A ampliar la capacidad Del Cummer's Dock Este Reduce la penalización Por adelantado De un año Y otorga una bonificación De investigación Del 100% Próxima Válido para una investigación Esta tecnología Modelo de tanque pesado Para hacer los tanques pesados Modelo de tanque medio Otra bonificación Guerra terrestre Un 50% Crea una variante El tanque mediano Un Panther Tío En un año ya Y un Tiger Tío Que bueno Añade armas maravillosas Velocidad de proyectos especiales De tanque Un 10% Modifica Esto es una pasada Yo ya me iría por eso Pero claro Hay varias cosas Que hay que hacer Más rápidamente En primer lugar Esto que es tan solo Son 14 días Vamos a hacer el siguiente Vamos a coger a Toth Porque Toth Nos da Una velocidad de infraestructura Un 10% La fábrica civil Un 10% Y construcción de ferrocarriles Un día Como estamos haciendo Muchas fábricas civiles Pues nos viene bastante bien Solamente son 14 días Después Nos tenemos que venir rápidamente Me iba a venir A la armada Me hubiese convenido Para sacar la provisión Del comercio En donde vamos a ganar 0,40% De experiencia naval A diario Con DENIC Y además Eficiencia de incursión Convoy Un 20% Pero como todavía No estaba en guerra Bueno Puede esperar un poquito Porque hay mucha prioridad Después tenemos esto Que nos añade Fábricas civiles Militares Y Si nos vamos a la Central Planum Vale Vamos a tener La fábrica dedicada Bien y consumo Un 20 Recordamos Que la fábrica dedicada Bien y consumo Son lo que se utiliza Para la población Ellos están muy contentos Pero nuestra guerra No está tan contenta Porque la mitad Ese tanto por ciento De la fábrica Se lo lleva La Nuestra capacidad Bueno Aquí lo podemos ver Aquí Tenemos 45 fábricas De ellas Ahora mismo Con el porcentaje Que tenemos Que es un 29% El 22 fábricas Se van a bien y consumo Que no podemos utilizar Es para la población Vale Y entonces Lo que de verdad Está construyendo El resto Tan solo tenemos 15 aquí Y 8 aquí Vale Entonces Con los bonos Mefo Con el nuevo DLC Ahora mismo Lo que pasa Si nos venimos Aquí Aquí está ¿Ves? Va aumentando Un 4% cada mes Hasta el 100% Esto es una butada Entonces A base de enfoque Tenemos que ir Rebajando esa cuantía Porque si no En un momento dado No tenemos Con qué construir Se lo lleva Todos los bonos Mefo Hay una salvedad También Pero no me combina Ahora mismo Que cuando tú Eso lo vamos a ver Aquí cuando conquistamos Un país Podemos saquearle Su oro ¿Ves? Incautar las reservas De oro De países bajos ¿Eso qué es lo que hace? Lo que hace es que Los bonos Mefo Bajan un 9% En la fábrica de bienes Y consumo Pero tenemos Estas penalizaciones Que se ven aquí Durante 90 días Cumplimiento Cumplimiento menos 5 Resistencia Más 10% Fábrica locales Menos 25 Velocidad de crecimiento Resistencia Más 10 Velocidad de crecimiento De cumplimiento Menos 10 Recursos locales Disponibles En este caso Se nos quitaría Del caucho Menos 25% Durante 90 días Velocidad de construcción Menos 25 Total Todo es un puteo Tan solo Con los Mefo Salen ganando Precisamente En un país Como Países Bajos Donde lo que nos interesa Es pillar Su caucho No me interesa saquearlo Por quitarle un 9% De De bonos Mefo Así que Con este no lo vamos a hacer ¿Por qué? Porque se va a encabronar La gente va a subir Más la resistencia Vamos a perder Más gente Vamos a perder Sobre todo recursos Así que aquí no lo haremos En otras En otras naciones Quizá nos convenza Pero ahora mismo no Eso es una cosa Ahora los bonos Mefo Un poco huida hacia adelante Conquista Lo saquea Ganas encabronamiento De los que ha saqueado Y Tienes que mandar Más Más guarnición Total Es un poco Una cadena viciosa En donde te obligan A estar continuamente Saqueando Entonces no sé yo Hasta qué punto Podemos evitar eso Me imagino que también Hay un montón de enfoque En donde Pero bueno Como hay 8000 enfoque Hasta que veamos todo Vamos a ver Cómo se tercia esto Esto lo bueno que tiene Es que hay mil posibilidades Además hay una cosa He visto aquí Mira American Bomber Tío No es que el nombre Llamó un montón American Bomber Para poder ahí Llevar ahí La arma maravillosa A Bomba de Estados Unidos Tío Está muy muy chulo Bueno vamos allá Entonces Lo que decía Yo creo que la primera cosa Que debemos de hacer En cuanto termine A acelerar el programa De realme Hacemos top Después nos vamos a venir Corriendo a construir El race To bank Para hacer esta Y poder hacer La quinta ranura Investigación Porque necesitamos 50 fábricas civiles Y tenemos 45 Solamente no hace falta 5 Y de hecho En un enfoque Que es en este A ver En un enfoque Que creo que es en este Que lo vamos a hacer Ya nos da Dos fábricas civiles Más tres que se hagan O alguna que pillemos Mira No sé Alguna que pille Mira Dos fábricas militares Una fábrica militar No Aquí no nos dan ¿No? No Aquí son militares Bueno Más las que estamos construyendo Dejamos preparados Para hacer Corriendo la ranura Y automáticamente Nos vamos a venir aquí Que todo esto Es para la eficiencia De las fábricas militares Nos dan fábricas militares Y aparte Fijaos la cantidad de eficiencia Que nos dan En la producción En el rendimiento Movilización total También que podemos hacer La movilización total ¿Vale? Nos vamos a venir a Aquí ¿Vale? Esto ha cambiado Economía de guerra Ahora pasa La autarquía Que ya la tenemos Ya es una cosa que hicimos Velocidad de construcción 5% Velocidad de investigación Un 5% Recursos para la venta Tan solo un 15 ¿Vale? Y límite de tensión En vía suministro Más venta Eso me da la suda Y opinión de acuerdos comerciales Más 25 Bueno Pues aquí ganábamos De rendimiento De investigación Un 10 Y dando un 80% De las cosas Y aquí ganamos un 5 Dando solo un 15 Nos interesa bastante La autarquía Economía cerrada Bueno Cuando ya dominemos el mundo Quizá no interese Todo lo que saquemos Que sea para nosotros Pero un 15 No está mal Esto yo creo que es una cosa Bastante buena Bueno Que tenemos aquí Movilización parcial Economía de guerra Ah bueno Esto claro Esto es Vale La economía de guerra No se Convendría hacerlo Hostia Eso fue un fallo Que es verdad Que me di cuenta Cuando declaramos la guerra A A Holanda Podríamos haberlo hecho Porque para hacer La economía de guerra Tenemos que estar en guerra Lógicamente Podríamos haberlo hecho Bueno Ahí está La próxima guerra Había pensado En Dinamarca Había pensado En Dinamarca Justificar la guerra Y podíamos aprovechar Lo que pasa Que no tenemos Todavía poder político Necesitaríamos 49 Bueno Vamos a esperar Venga Vamos allá Hay tantas cosas Que hacer aquí Otra cosa importante Estamos Tenemos ahora mismo De población Mano de obra Disponible Un millón Noventa Y tenemos En el campo En el ejército Tenemos 494 Recordamos Que para La Integración De Austria Necesitamos En donde estaba Por aquí Necesitamos En donde A ver Que no lo veo ahora Donde está La gente Ahora no lo veo Era 700 y pico mil Aquí Exigirlo Ah Esto era para Checolovaki Así 725 mil Vale Mientras estamos aquí Haciendo Que no pare la cosa Vamos a investigar Los paraquidistas Para ir haciendo Ya las Divisiones De élite Y Bueno Esto es que no me da más Bueno Hay que hacer tantas cosas Venga Vamos por allá Tenemos a la armada Reparada ya Vale Ese lo vamos a dejar Y este Ya han llegado Ya han llegado Las divisiones Me parece A ver Esto es tantamiento Operativo Vale Pues lo dejamos ahí De momento Vale Vamos a ver Han llegado Nuestra Ahí está Vale Esta división Ya digo Podríamos cambiar Por la motorizada Lo que pasa Bueno Tan solo Mira Sí Cambiamos Ya tenemos dos motorizadas Vale Perfecto Vale Vamos a mandar A fuerza aérea Para que Vaya A eso A ver Que tenemos aquí Tenemos esto Mira Estos dos Son ya La caña Esta de fuerza aérea Podemos enviar dos Vamos a enviar esta Y vamos a enviar De caza A ver Que tenemos Por aquí Que nos interese Tenemos algún caza Que sea Ya Elite O no No Pero a este Le queda poco Venga Vamos a llevar A este La Jagger Bank Uno Vamos aquí Venga Y mandamos En cuanto Mira Ha sido De más Luderian El que va Allí A España A ver Si le podemos Dar alguna Bonificación Guerrillero Trincheramiento Es que Atrincheramiento No No me convence Para él Vamos a dar Motorizada Vamos a ver Que tenemos aquí Tan solo Tenemos una Venga Vamos a pasarla Vamos aquí Al frente De Europa No 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 Calla Calla Tío A ver Esa Aquí Vale En cuanto tengamos Estas 24 divisiones Disponibles Nos las vamos a enviar A nuestras posesiones De De Malasia Vale Porque Porque Esto no lo podemos perder Ya sé que el frente Es amplio Pero los recursos Que tenemos aquí Es que es de lo mejor 286 Pero vamos Cuando hemos visto esto Con Alemania Al principio A partir de tener esto Esto es una jugada maestra Tener esto Hay otra cosa Que quería enseñar Ya sé que esto Pero Aquí Mira En el ejército Que hay un montón De cosas guapas A ver Por aquí Es que es tan grande Que me pierdo Hay una cosa que he visto Que es el Africa course Tío Mira que guapada Esto no estaba antes Necesitamos tener Una posesión en África Vale También a través de un aliado Se puede tener Pero es que como no quiero Tener aliado Ya conquistaremos algo En África Con este Establecemos la Africa course Que lo que hace Es que Erwin Rommel Gana Si está en un desierto Un 5% movimiento Un ataque de 10 Una defensa de 10 Y Nairin también Tío Esto es súper real El que un Mando específico Gana esa cualidad Porque pasó así Tío Está muy chulo Eso planteado Y además Ganamos un factor De ganancia Aclimatación Calor De un 10% A todo el ejército Vale O sea que es una cosa Muy chula Que podremos hacer Más adelante Espérate Se ha subido la música El volumen No me parece a mí Un momentillo Bueno Si me pareció Que estaba muy fuerte No estoy seguro A ver Vamos allá Venga Vamos a ver Que podemos apoyar aquí Ahora en guerra Aquí Esta guerra Vamos a apoyar Un sitio A ver si Vamos a venir aquí Venga Vamos a intentar Hostia Podemos atacar También desde este lado No Vamos a apoyar A ver si podemos Conquistar Valencia Venga Programa de rearme Venga Vámonos ya A lo que nos interesa Vamos corriendo A A coger A nuestro Amigo Podemos Si Venga 14 días Nada más Tenemos fábricas militares Libres Pues tío A los panzers No a los lanzallamas No perdón A panzer Panzer Aquí Necesitamos muchos panzers A ver Que nos falte Que no decaiga Y a ver si podemos Investigar lo de los tanques medianos Y podemos ir haciendo ya Tanques medianos Venga 47 fábricas Es que Tenemos que ir a investigar Ya lo de la quinta ranura De investigación Oye Podría darme aquí Vamos a meternos en Zaragoza Para que lleguen antes Y ahora allí No Es que no hay trenes Aquí O que tío Debemos buscar Una bien de financiación Alternativa Economía de la conquista Alcanzado Factor de fábrica De bien y consumo Un cincuenta Ya Esto es el problema Va subiendo cada mes Tío Un cinco por ciento Es que No quiero saquear Esa nación Ya lo iremos bajando Con otra cosa No sé De que me sirve saquear eso Y quitarle un nueve por ciento Nada más A lo que nos va a dar tanto Venga Tenemos aquí Ya digo Esto no es nada fácil Espérate Vamos a Ahora tenemos dos frentes Joder Siempre pasa igual A ver Este Vale En cuanto tengamos los veinticuatro Tío Pia capitulado ya Con Italia Venga Ya tenemos a Todd Vale Vamos a ver Vamos Rápidamente Ya tenemos aquí a Todd Que vamos a tener Construcción de fábrica civil Un diez por ciento Justamente lo que estamos haciendo Vámonos corriendo A Esta Para hacerlo De la quinta ranura Estos son treinta y cinco Treinta y cinco Diez Estas se centa Pues vámonos aquí Añade infraestructura máxima En Brandesburgo Hannover Turingle Y Franconia Bueno No viene bien De todas maneras Aunque no nos dé algo Muy directamente Modificar el gobierno Cincuenta y seis Apenas tengo Que es lo que quiere Modificar esta gente Ah Este tío Eficacia de actividades Subversivas extranjeras Menos veinticinco Costes de mantenimiento Cumplimiento Un uno por ciento Mientras No estaría mal Para el cumplimiento Oye Lo voy a poner mientras Vale No está mal Así vamos haciendo cumplimiento En Bélgica Y tenemos ahora Cuatrocientos noventa y siete mil Vale Venga Oye Este lo voy a poner En una región De montaña Colina 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 No hay montañas Por ahí Venga más Vamos para allá Ahí A ti A ti Te voy a sacar De aquí Si Te voy a sacar de ahí Porque este Se tiene que quedar ahí Aparte Y Cuanto estamos haciendo más Dos de infantería Vamos a añadir Dos panzer división más A ver Lo que pasa es que no No tenemos tanque Verde No tenemos tanque Así que Dos Dos No Ahí está Que se vayan haciendo Venga Vámonos al frente de España A ver si podemos enviarle A ver Tenemos aviones Zaragoza Lo que pasa es que aquí El problema es que Si no tenemos mucha superioridad Nos pueden cascar 600 Vamos al aeropuerto Y nos venimos ahí A la arcaña A ver que pasa Si no nos los matan Vale Ya están nuestras topas Aquí Vamos a intentar ir a caspe A ver si podemos caspearlo Pues si caspeamos Caspeamos de lo lindo Vale No podemos hacer lo de Porque no tenemos ofensiva Guerra Vale A ver Quien está caspeando La infantería Motorizada Y la panzer por detrás Bueno No es mucho Porque ahí Recordamos que aquí hay No hay planificación de ofensiva Que tenemos una penalización Pero para todos los bandos Mirad aquí Esto si lo recordáis De la campaña Agua España De la guerra civil Velocidad de divisiones Menos 75 Recuperación de organización Menos 50 Apoyo terrestre Menos 75 Ataque de divisiones Menos 90 O sea Es que hacemos un 10% De nuestro daño Y el ataque terrestre Un menos 75 Esto por eso Es bueno traer a la gente Aquí a la guerra civil No sufres daño Tampoco las causas Pero la experiencia te sube Y entonces Por eso es obligado Venir aquí Si no Tampoco Ni me Para que voy a venir Venir para venir Pero El problema es que claro Esto que podríamos arrasar No lo estamos haciendo Pero no es por culpa De la división Es por culpa Del rollo este De la planificación militar Podríamos ir a un sitio Donde No haya Pero ¿Cuál es? Está en todos lados Ahora mismo En todos lados Ahora mismo Que yo sepa Aquí no Aquí no hay Se podría atacar Por este punto ¿No? Ahí sí hay Es aquí Vale Pues nada Mientras vamos a ir llegando Consejos Vale Mira Ya se han hecho Los milicianos Esto Eh Hemos conquistado Vamos corriendo Esta división Vamos corriendo Hacia Tortosa Vamos corriendo Con la división Panzer De aquí Con la otra división Panzer Que venga corriendo Hacia acá Oye ¿Por qué no puedo pasar Por así? Oye ¿Es que han roto el puente O qué cojones Ahora Venga Ahí está Los republicanos Necesitan demasiada ayuda Escena para perder Ahí está Vamos Rápido Mira Esta ya mismo Es super élite ¿Eh? Construirla Razor Boom Vamos por allá Fábrica Cooper Wagen Venga Vamos a tener ya Dos fábricas civiles No sé si me quedará Mira Vamos a hacerlo Bien Vamos de camino Vale Pues detrás Detrás de esto Viene ya La quinta ranura Investigación Que no va a hacer falta Vamos a echar un vistazo A la instalación Experimental A ver si este puede Oh ¿Puede o no puede? El obús Super pesado Creo que no Mira Le queda Un punto Le queda Un punto En guerra terrestre Vale Ah Esto es lo de la guerra terrestre Que decía ¿De dónde era? Vale Bueno Vamos a esperar A que suba Para poder hacer eso Venga Estamos haciendo aquí El trabajillo sucio Esta peña Que van tan Tan lentos Que mira Dando tiempo A venir ahí la peña Nuestra Eh Este tanque aquí Parado De todas maneras Bueno ¿Esto qué es? No Montaña no Ahí menos todavía Eh Hacia 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 Otra cosa Pam Pasa que no me fío Si Aquí tenemos a esta gente Quieta Vale Falta de producción De equipo ¿En dónde? Aquí Vale Vamos a echar un vistazo En la aviación Eh Un día A ver nuestros aviones ¿Cómo están? Mira Ya han pillado Los dos experiencias En un momento Tío Buah Este sitio Buenísimo Va a pillar Experiencias Después los convertiremos En En superélite A ver Tenemos Bueno No tenemos todavía Nada de esto Experiencia aérea Vamos a ver Con la doctrina Militares Si tenemos Algo Alguna Bonificación 60 Nos cuesta Nada más Tío Aquí Aquí ya mismo Podemos hacer esto ¿Eh? Heimudelion Menos 15 Bonificación Tendríamos Incursivo Un 20 Organización 3 Los tanques Tío Es una cosa En la doctrina Del aire Me sigue Molando Lo del campo De batalla Venga Vamos allá Y para el aire Necesitamos más Porque para los Paracaidistas Vamos a Mira Vamos a Poner a ver De la fuerza aérea No tenemos ninguno Disponible todavía Nos haría falta Alguno Ganancia Experiencia aérea 30 Ganancia Experiencia aérea Más 10 Nos hace falta 100 Para producción Superioridad Aérea 5 40 Y superioridad Aérea 15 Hostia Wilbert Que bueno Pondríamos a este 040 Y más 15% Superioridad Aérea Vale 100 No hace falta 100 Venga Pues vamos a hacerlo Más divisiones Atención Achtung Ahí está Vámonos Aquí Lo metemos Y cuando estén Los 24 Nos lo llevamos Ejército A A Malasia Mientras vamos a ver Vamos a seguir Es que no No tengo Ya sé Es que no No tengo Necesito más divisiones Para hacer lo de Laulun Este A ver Vámonos aquí Vámonos Mira, mira Superélite Ya tenemos Experimentados Qué bien Cómo ganamos Experiencia De la buena Aquí Después esto Lo vamos a convertir En una división Acolazada Y va a ser La hostia Bueno A ver A ver Esto ha cambiado Aquí el tema Mucho cuidado Tú vente por aquí Esto que es Montaña Montaña No me interesa Es que el problema No, no Vente por aquí Bueno Vamos ganando Incluso hasta en montaña Chao Oh, aquí a 84 Que le hacemos Eh Eh, atención Proyecto especial disponible El cañoncillo Ya lo tenemos Es el terrestre El que lo ha hecho No Módulo de equipo A ver Ah, bueno Que tenemos ¿Cuál es el que tenemos Disponible? Ah, tenemos este Pequeno de ingeniería militar Bueno Compañía de ingeniería De asalto A ver ¿Qué nos da esto? No está nada mal, eh Nos da bonificación De ataque y defensa Oye Vamos a hacerlo Perdemos el punto Pero Esa Puede que estéis guapos No lo conozco nada Eh, ve Bonificación de la buena Bridge, clic Ahí está Que nos va a costar Tan solo 60 No debería costarnos menos Con la bonificación O en la velocidad La velocidad en que se hace Incursión más 20 Y organización más 30 Está claro Es que Nos vamos a venir a la bridge De toda la vida Vamos Ahí, vámonos aquí Vamos, estamos ganando Un montón de experiencia Eh, enviamos a España Agregado militar Quiero recordar ¿No? ¿O qué? Lo enviamos ya, ¿no? Agregado, enviar Agregado militar Sí, ya lo enviamos Aquí está Aquí está Y mira Nos estamos llegando En velocidad Velocidad De planificación 10% Organización de divisiones Más 2% Hostia Qué bueno Vamos Eh, tú vente por aquí Aquí, aquí Policía militar, bien Aquí Vamos a cortar ahí Y después hacemos Hostia, hostia Hostia, espérate Eh, eh, eh Eh, eh Que me estoy metiendo Mucho cuidado Porque si aquí Alguien ahora Me ataca Es que no puedo Fiar de los aliados Mucho cuidado Que me lo pueden Aquí arrinconar A esta gente A ver Vamos a investigar Ya los paracidistas Fijaos Tenemos tío Para las transmisiones Para la compañía De transmisiones Tío 94 días Eh A ver Como Para que Después vamos Hacer las promisiones El siguiente Este Eh Tenemos Carl Walter Esto que es Esto es para El equipo de apoyo Vale Pues Bonificación Investigación Organización Militar Necesidad Recursos Producción Menos 15 Esto es más importante Pues con esto Podemos hacer siempre Con menos recursos Vale Inclusión disponible No modificar El cuerpo Oficial Bueno Me faltaban Con este Ya Ah Me falta A ver Ah No puedo Por El partido No es fascista El partido No es fascista Y has terminado El enfoque Reorganizada Los bafes Vale No puedo Porque Soy fascista Entonces Tenemos que hacer Este o este 030 y 10 Sí Puedo Es que Se va a hacer Este no puedo Vale Vamos a ver Y Denich Habría que Producción de comercio Tenemos que habilitar Eso que he dicho antes Para poder ponerlo Pero es que Tío Hay que ir ganando Ya experiencia Venga 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 Ya mismo Aquí Este ya pasa Este ya también Venga Fabricas Cumbia Lenguaje Aquí Vámonos Corriendo Ya vamos a hacer La quinta ranura Investigación Bien Tenemos dos trinos Disponibles En el aéreo Espérate En el aéreo Sí Vamos allá Y también Habíamos investigado Para Espérate Vamos a editarlo Vamos a hacer una copia Para hacer la guarnición ¿Vale? Y vamos a meterle Ya la caballería Vamos a meterle La La policía militar Esto va a ser Guarnición Cachonda Del rage Guarnición Cachonda Del rage Del Cuarto rage ¿Vale? Y bueno Y a ver si alguien Me dice Una vez Visto Gracias Me dice uno En un comentario Dice Que no Que no te enteras Que no es el cuarto rage Que es el tercer rage Y yo pensando Digo Bueno ¿Vale? ¿Tú has visto los vídeos? Claro Es el problema Viene uno Ve un vídeo ahí suelto Y no sabe de qué va la cosa Ya sé que no es el tercer rey Hostia El cuarto rey Cachondo de Adolfillo Esto es ficticio Por eso es el cuarto rey Si no Si fuera el tercer rey No sería ficticio En fin La gente con sus cosas Venga Vamos a meterle a esto La Policía militar Y Bueno Si esto viene bien No sé Por qué ¿Qué le podemos dar? La compañía De ingeniería Tío Es que no sé Realmente En la guarnición Si esto influye En que las unidades Se 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 Esa Mejora Bueno Yo lo voy a poner Por si acaso La verdad es que No estoy seguro De eso Pero Y lo que podemos Meter Por cinco más Otra Ah no Ya no llego Vale Nos quedamos ahí Ve que lo Hostia Esto si que da Supresión Pero no tengo suficiente ¿No? A ver Bueno Para esto No tengo No tengo para esto Te lo voy a guardar así A ver Un momentillo Vamos a ver cuánto tengo De De vehículo No tengo ni producción Siquiera Una cosa que sería bueno Ir haciendo Bueno Lo que vamos a hacer La guarnición Le vamos a cambiar El logo Lo vamos a poner Como siempre Ponemos el puño De la plasta Insurrección ¿Dónde está el puño? Aquí Vale Y ahora Lo que nos vamos a venir Es Al territorio ocupado Y vamos a cambiar La Infantry División Hostia Claro A ver Ahora mismo Tenemos con esto Una supresión De 13,5 Y con esto Tenemos una supresión De De 9,6 Todavía necesitamos Ser más fuerte Pero Vale Vamos a ponerlo Ya iremos subiendo Mientras la caballería Que lo vamos a hacer Uno más Y subimos la supresión 10 puntos ¿Vale? Venga Poco a poco Hostia Mierda Me he equivocado No Que aquí no es Joder Que he cogido la caballería Me la guarnicio Ay Me he equivocado Va Yo no puedo revertir Bueno No por culo Hostia tío Que me he cargado 5 puntillos Ahí En donde no he dado Venga Este tanque está atacando Industria dispersa Vámonos Ya que podemos seguir Dándole caña A esto Hay un 10% Nada más Entonces me voy a venir Aquí a las transmisiones Que son 94 días Máquina de herramientas De verdad Los votos Cambian algo El CNI Triunfo en las elecciones Vale Venga Vamos a ver Este episodio Es aún más de gestión Que otra cosa Que vamos a hacer Pero Oye Velocidad de conversión De equipo Ganancia de recursos Hostia Las ganancias de recursos Nos vienen muy bien También Estos son muchos días A ver Ingeniería 333 días En aviación ¿Cuánto tarda esto? 99 No Todavía no Es que en aviación Cuando hagamos los enfoques Vamos a ganar un montón de cosas Ahí En naval todavía no Salvo el submarino 760 días Tampoco En artillería Tampoco En blindaje Vamos a ganar ahora Por enfoque Por lo que no vamos a malgastar Ahí Y en las compañías de apoyo Mira El hospital Y la logística Vamos a apostar Es que aquí Cuando tuviera 100 Podía meter En la compañía Esta de aquí 150 La compañía Club Que la velocidad De investigación Es un 15% Pero mientras Bueno Vamos a hacerlo Venga Necesitamos ahora mismo Un poco Industria Nos vamos a la excavación Que un poco Está en su línea Venga Dinamarca Ofrece una propuesta comercial Esto podría beneficiar No Hostia Dinamarca Que la quería conquistar Añade productos Agrícolas Daneses Que otorga Penalización De no combatientes Sin suministro Menos 5 Esto está muy bien Eficacia Factor de fábrica Bienes Consumo 10 Eficacia de suministro 5 Penalización De combate Sin suministro Menos 5 Añade una fábrica Militar Fuera del mapa Dinamarca Desbloquear Decisión Aumentar el comercio Con Dinamarca Lo que pasa Que nos sube Más bien El factor de fábrica Bien y consumo Venga Vamos a hacer Eso No sé Que va a pasar A ver Cuanto tenemos En general Ahora mismo Un 62 Tío Un 62 27 Fábrica Ahí dando Que te pego Vale Ya tengo 53 En cuanto terminemos El enfoque este Ya tendremos Otra ranura De investigación Venga Vámonos Le vamos a echar Un vistazo Aquí A ver Como están Esta gente Todavía le queda Y mira Todavía no Ya tenemos Casi una Venga Los primeros episodios Son así Un poco más De gestión Que de otra cosa Atención Se forma el Frente Unido Chino Aquí Mientras Lo que nos interesa Es que este Buen hombre Oye María Falta Mariscal Pero Hasta que no Haga algún Enfoque En donde lo saque Dinamarca Cancela El acuerdo Comercial Bueno Porque cancela Los colindrones Vale Venga Vamos Este no está Atacando Pero es que El problema No me fío De dejar La red de guardia Vacía Vale Oye Me voy a meter Aquí Al hospital Fabricas de automóviles Esto nos puede valer Bastante Vamos ahí Y hemos subido El mauser A ver Ataque ligero Masté Y rendimiento Producido Un 3% Pues si Me voy a venir Ahí creo yo Fiabilidad Defensa Si Ahí está Ficacia de producción Bastilleros Libres Y astilleros Libres Joder Estamos haciendo Algún submarino No estamos haciendo Ningún submarino En serio Ya que fallo A ver Este A ver Si podemos darle Alguna variante Motor Sala de torpedo Dos de torpedo Y una organización Industrial de submarino Vale Venga Si Tío Porque no estaba yo Fabricando submarino No lo entiendo Porque serían De los que estaban Ahí puestos De un solo uso Vale Venga Vamos a hacer Submarino De los normales Ya haremos Vale No está Lo vamos a poner aquí Para que tenga prioridad Y le vamos a dar Todas fábricas disponibles Que se pongan Ahí al tanto Y venga Infinito Ahí Perfecto Venga Vamos Recuerdo que daremos Los nombres En cuanto tengamos Ya casi todas Las divisiones hechas Porque es que sea así Ahora mismo No tiene ningún sentido Tampoco Vamos a votar A esta La nueva división 22 Venga Cuando tengamos Las 24 Nos largamos Vale Y bueno Corre peligro En estas posesiones 13 Lo que podemos Ir subiendo La guarnición De la Esta Ahí Gente capturado A Fritz Schwer De Schwing ¿Este quién es? Hostia O sea que Un franchute O algo Caballería Caballería Vale Ahí está Subimos la guarnición Subimos la supresión A 16 Tenemos Los territorios Ocupados Con este Vale Mira Países Bajo Un 11 Ahí está Los países Ocupados Podríamos Venir Aquí Pero El tema Está Oye Vamos A hacerle Se nos Quedan Unas Indivisiones Fuera Vale Vamos A hacerle Un Una Línea Ofensiva Ok Eh Yo no me ha gustado Nada Porque Hace eso Línea Ofensiva Bueno ¿Es todo Realmente Ahí? A ver Qué coño Ha hecho esto Tío A ver Joder Porque se pinta El mal Ahí Bueno Venga Por si Vamos preparando Ahí La próxima Necesitamos Punto Para ir justificando La guerra Necesitaríamos De momento Dinamarca Tiene otra Como estado Subdito Vale Incrementaríamos De justificar La guerra Sería Esto ya sé Que se puede Hacer más Delante Incluso Por enfoque Puede que salga Pero Mira 50 puntos De poder Político Oye Yo voy a ir Justificando Lo que pasa Que ahora Es que esto No sé Hasta qué punto Es muy factible Porque Bueno Vamos a poner La economía De guerra En cuanto tengamos La guerra Con los bonos Mefo Por cada estado Esencial Que no tenga De tu país Te va Incrementando También El tema De las fábricas Que no puedes utilizar Los bienes De consumo Entonces Aquí ahora Es más complicado Todo Parece que es Super potente Pero tiene Mira Ya tenemos Uno en calavera Pura Veterano Si señor Vamos por aquí Ahí dice Paisa Paisa A ver Cómo tenemos Aquí A A la aviación Ahí está Acaba de perder Ahí Gente Mierda Con lo vi Que estaba Eh Venga Hemos conquistado Esto ya ¿No? Seguimos Ahí Seguimos Ahí Están Me interesaría Que viniese Aquí a pegar Hostia Es que si no No está Haciendo Nada Ahí está Venga Eso es Coge Tu Bienvenida Cómo sube La experiencia Cómo se ha visto Subir Ya Eh Bueno No tengo Todavía Investigado Le podríamos Hostia Ataque Lanzallama Lo que pasa es que le bajamos la velocidad Tío Es nuestra máxima Lo suyo Sería Hacerle Lanzallama Con mucho motor Eh Vamos Hemos subido aquí Vale Lo de los camiones Tío Bien Dos de producción Menos 5 Fiabilidad Menos 7 Joder Esto es chungo Eh Que apostamos Por la fiabilidad Que el coste Solo para camión Artillería De cohetes Motorizada Oye Vamos a Apostar Por la incursión Si Una Y otra Venga Tenemos una incursión Ahora con este Dos 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 Venga Va subiendo ahí Su Experiencia de la buena No hacemos nada Pero Va subiendo la experiencia Que da gusto Venga Que ya mismo Vamos a terminar El enfoque Vamos a tener La quinta ranura Amelia Hart Desaparece Hostia Política Vale Vamos a posicionar También la aviación Yo creo que En Dinamarca No nos Vamos Caerá Echando Hostia Vamos a Ponerlos aquí Y le decimos Que vayan Haciendo Sus cosillas Tenemos aquí Una superioridad De la hostia Ahí está Ahí está Este no se puede entrenar Es una lástima Estos son para Nuestros Para acá ¿Cómo tenemos Esto? Me lo vi Llevando ya Para allá Venga Bien Ya tenemos La quinta ranura Vamos a seguir Por los suministros Sí Para Opel Vamos a hacer Que los motorizados Sean aquí Muy cañeros Y ahora Nos vamos a ir Rápidamente Tío Es que María Falta María Falta Esto Tío Lo de los Panzer Ya Para Hacer los nuevos Modelos De tanque Son 70 días Que son muchos Pero Yo creo que Deberíamos De pillar Ya la delantera Aquí Aunque Después Lo que nos hace Falta Es meternos Rápidamente En esto Decimiento De producción Vamos a subir Primero Esta Que es un Incremento De producción Importante Paisa 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 Vamos Ya ves Es que Fíjate Estamos atacando Con un montón De cosas Lo que pasa Que aquí Con el rollo La planificación La planificación Pero bueno Mientras Vamos Ganando Experiencia Punta Pala Comandante De la armada No tengo Hemos dicho Tenemos aquí Bueno Tenemos aquí Podemos hacer Unión industrial Para investigar Ganancia Experiencia Aérea Más 10 Más 0 10 Este está Chulo Coste de doctrina Aérea Menos 15 Y Posibilidad De accidente Aéreo Menos 25 Hostia Pues vamos a hacer Vamos a hacer Esta Para ir subiendo Más rápido Ahí Y aquí Podemos hacer Proyección Aéreo Sería Factor De proyección De poder Aéreo Un 10 Eficacia Emisión De apoyo Aéreo Un 25 Experiencia De la pérdida Al morir Menos 25 Efectividad De as Un 50 Detección De caza Eficacia Emisión Aérea Un 10 Y ataque Terresto Un 5% Bueno este Me falta todavía Vamos Y en la marina Podríamos hacer Aquí Lo de Eso Velocidad Recondicionamiento Del barco Velocidad Reparación Esto nos va a venir Muy bien Vamos a hacerlo Vamos Aquí Lo tenía Todo Vale Chanchi Japón Le ha declarado La guerra Chanchi Vamos Chanchi Del Madrid Y Chivai También Chivai Se va Y está Liando Por ahí Venga Un tema Arcopolo Ya lo sabéis Todos De cuando Mi campaña Con Japón Que hice La Hice el relato Histórico De lo que pasó Aquí Y todo fue Por una Cagada Pero una Cagada Literal Se fue Un soldado A cagar Japón Y bueno No sé Si fue Realmente Excusa O porque Pensaban De verdad Que le habían Capturado La guarnición China Que atacaron Pero bueno Es lo más Surrealista Para empezar Una guerra Tío Recomiendo que lo veáis Ese episodio Está muy chulo Hice un pequeño Documental Sobre eso Y quedó muy bien Vamos Ginio Moringio Se hace en el poder De Paraguay Hostia Ginio Moringio La mina de los niños Vamos Estos tríos disponibles Para La terrestre Me imagino No 85 85 Para quien Ah vale Aquí No 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 Vamos Tenemos que tener Para acá Además Necesitamos eso Mucha experiencia aérea Eh Creo que aquí Ya hemos tomado Este punto ¿No? Bien Mira Ya están cayendo Oh Porque han tenido Que quitar La planificada Aquí seguramente Aquí han quitado La planificada O algo ¿No? Sí Este es nuestro sitio Pues Vamos a llevar A esta motorizada Hacia acá Por aquí Y vamos a llevar A este tanque También por ahí ¿Por qué? Porque este Ya tiene su experiencia Venga Aquí Se ha quitado La ofensiva Y fíjate Como avanzamos Como la follazca ¿Vale? Joder Como yo también Todo a la vez Espérate A ver Este Hacia acá Vamos a dejar Tan solo A esa A ver Mucho cuidado De que no me hagan La bicicleta Venga Investigación Sí Porque no va a hacer Falta para todo esto Venga Tipo de apoyo Nos metemos ahora Podemos elegir Entre Rehabilidad Menos 10 Necesidad Recursos Menos 10 Bonificación Ganancia De fondo Equipo de infantería Perforación Más 10 Hombre No viene mal Eficacia Rendimiento Y bonificación Industrial Joder Es que yo creo que Necesidad de recursos Un menos 10 Solo para equipo De apoyo Nos va a venir Mucho mejor Aunque la fiabilidad Baje Tío Pero que tengamos Menos equipación Sí Siempre es bueno Porque esto Siempre al final Nos acaba haciendo Falta para todo Venga Venga a ver Que queda aquí Aquí ya debe de haber Mierda esta ¿No? ¿No? Están cayendo Están cayendo Como la follasquilla Ahí Venga Vamos a tomar Valencia Ahora Paquillo Chocolatero Vamos Venga Venga Establece Objetivos de producción Vale Hostia Es que este Fíjate Fábrica de consumo Un 20% Nada más O que añade Economía de guerra Hostia Economía de guerra Directamente Sin estar en guerra Oye Pues vamos a darle esto Entonces Para poder hacer esto A ver que pasa Son 35 días Vamos Venga Ya tenemos este Vamos a venir aquí Vale 23 Cuanto tenemos En el campo 580 mil Todavía Oye Yo voy a mandar A este tío Lo voy a mandar Ya de guarnición Aquí Le vamos a decir Que te vengas A la defensa De aria Le vamos a decir Que proteja Las bases navales Los puntos de victoria Y la costa Hostia Y no puedo Llegar allí ¿Por qué? Que no sea naval Ah vale Porque no estamos En una base naval Espérate Tenemos que transportar A esta gente A ver Vamos a Llevarlos aquí ¿No? Todos por allá Venga Vale Y a ver Si ahora Me lo puedo llevar Ahora que no estoy En guerra Buen momento Para irme Para que nadie Me intercepte Nos vamos a venir A batalla Ahí está Y cuando estemos allí Ya Lo ponemos a A que guarnicione Todo eso Vale Eso territorio No podemos perderlo Por nada ¿Vale? Vengámonos aquí Paísa Paísa Eh Tenemos otro Hostia Perfecto El que me faltaba Ala Hostia Me he metido uno de más Pues vamos a dejar A uno suelto aquí Vale Dejamos Ahí Ese que tiene Experiencia Eh Ya tenemos Para 85 No Todavía no Cuando entramos En guerra Vamos a tener Toda esa parte Bien Bien desarrollada Vamos Eh Mira 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 Que vamos a capturar Esto Eh Rápido Valencia Eh Tu 20 Por aquí Tu sigue Avanzando así Y este Que se venga Alicante A ver Vale Importantísimo Bueno Hay que tomar Valencia Venga Vamos a tomarlo Para que tengamos Aquí el punto De suministro Ahí está Toma Valencia Bien Ya tenemos Suministro Perfecto Adolfillos Indigno Ante la postura Dinamarca Vamos por allá Venga Mira 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 Como conquistamos Murcia Rápido Eso es Ahí está Y tú ahí Por si acaso Y este Y este Que ya Que intente Venir aquí Que casi no me interesa Ni que termine esto Porque Estamos subiendo Ahí de experiencia Lo más grande Voy a ver Tío A chaval Vamos a tomar Almería Y todo A ver Por allá Este vamos a intentar Evitar que este Llegue aquí Eso es Vamos a enviar A nuestros aviones A un frente más favorable A ver Bueno Hostia Ya tenemos superioridad De la buena Valencia Apoyar aquí Ahí está Venga Y tal De campaña Bien Policía militar No Tardamos mucho Todo esto Bonificación 232 días Joder Mirar que La compañía De transmisiones Además Todo lo que lleva 155 Espérate Industrial Nos vamos a venir Aquí Nos vamos a venir A la Compañía Velocidad de investigación Industrial Y ahora Con eso Vamos a Investigar El tema Industrial A ver Tenemos ahora Más bonificación Todavía 161 días Sí No venimos ahí Divisiones Divisiones Sin asignar Espérate Aquí Vamos a meterlas Aquí En este Hay más ¿No? Vale Vamos a asignarle Mientras Un comandante Lo que pasa A ver Uno que sea Claro Es que realmente No sé Si le influirá Rommel Para La experiencia Realmente Le influye Al comandante Que lo lleve Eso no sé Me refiero En el entrenamiento Yo creo que no Pero Vamos a poner Mientras A Rommel Por si A ver Y le vamos A decir Que entrene Mira Ya tenemos Doctrina Disponible Terrestre ¿Y lo que pasa? Bueno Podemos seguir Después Es que esto Hace mucho Organización 2 Y recuperación 010 Vamos a dársela Ahí está Vamos Hemos conquistado Almería No Estamos llegando Que nos harán Un buen Recibimiento Vamos a ver Hemos conquistado Aquí Oye Nos vamos A Cuenca Porque Cuenca Es algo Que hay que tener En Cuenca Vamos Venga Vamos Esto es nuestra Unidad De superélite En Rudo Se ha completado Movilizar A lo industrialista A ver Ha completado Tío Poder político 50 Ganancia De diario De poder Político 025 Muy guapo Bonificación Investigación De organización Industrial Militar Un más 15 Y ganancia De fondo Un 15% Hostia Eso significa Que ahora Investigamos Todavía Mucho más Deprisa En la organización Militar O sea Industrial Significaría eso Pero no lo veo yo Tampoco Muy claro Mira un 12% De investigación Oye Atención Que me queda 47 días Este Ah mira Mira 155 días La computadora Hostia Hostia Estoy por cancelar Este que lleva poco No Ya no puedo Bueno El siguiente La computadora Vale Y vamos a ver Las instalaciones Experimentales Están todavía Investigando Ahí sus cosillas Vale Vamos para allá Ya Rudolfes Como ha hecho eso Tío Que bueno Programa de armamento Concentrado A ver Esto es lo que Único Me preocupa Aquí Mira Ya tenemos Más fábricas Militares Libres A ver Estuca ¿Cuántas tenemos Libres? Mira Una Lo estuca Otra Lo caza Que nos falten Y tanques Tío Ahí está Vale A ver Lo vamos a meter Aquí Eh Ah En guerra Con una gran Potencia Hostia Atención Necesitamos Una guerra Con una gran Potencia Para esto Vale Pues entonces El plan B Vamos corriendo Aquí Investigación De panzer Avanzado Ahí está Eh Para el outlook Tenemos 580.000 Eh Vamos a añadir Más divisiones Que nos hacen falta Venga Y seguimos Con Nuestra Oye Creamos La agencia Inteligencia Hostia Pero es que Ese agente Era nuestro Tío El panamaya Este Ah si Era nuestro Joder Pues no tengo Con quien Rescatarlo Eh Pobre tío Histología No tengo Ni el departamento Formar El departamento Vamos a ir Vamos a ir Que son 30 días Vamos a ir Desarrollando El departamento ¿Cómo está aquí la cosa? Aquí ya se ha acabado El rollo ¿No? Aquí hay Planificado ¿O no? Sí Ya hay planificado Pero bueno Le hemos hecho Un descosío Si 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 Seguiríamos Tomar Almería Conseguiríamos Que no tengan Suministro En esta zona Ay mira Este Nuestro élite Acaba de Tomar este punto Bien Mira ya tenemos Más de élite Tío Esto es una pasada Aquí Venir aquí A lo de España Una pasada Eh A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántas hay? Una Vale Pues venga Vámonos Y se lo damos A que se vayan Entrenando Eh Tenemos ¿Pueden invitar a una facción? No 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 Es que paso tío De Es que si puedo evitar Tener ni un solo aliado Vamos a hacer una guerra Como digan Tenemos 85 Apoyo terrestre Directo Yo creo que esto merece la pena Muchísimo Aunque Aunque A ver Me faltaba por dar aquí Eso es Detección de caza Un 10 Eficacia de misión aérea Un 10% Tío Es que no sé Que es mejor aquí Eficacia de misión Apoyo aérea Un 25 No va a venir muy bien Para El apoyo terrestre Yo creo que sí Es que ahora Esto sí que va a ser Muy Muy importante Para nosotros El apoyo terrestre Para la bridge Sí Me quedo ahí Me quedo ahí Eso puede ser esencial Eh ¿Cuándo termina El enfoque De la guerra? A ver ¿Dónde está tío? Aquí Ah Está garantizado La independencia Mierda Claro Esto es diferente Cancelar justificación Hostia Claro Es que si ataco Antes de tiempo La garantizado Es que entonces Si no hacemos el aula Y lo demás No tiene sentido Cancelamos la justificación Porque Después que Se pasa el tiempo Una vez la tenga Se pasa Y perdemos eso Tontamente Cancelar Vale Así recuperaremos Algo de poder político Doctrinas disponibles Seguimos con la doctrina Terrestre Guau Vehículo brindado Recuperación Tanque Organización Infantería motorizada Organización Seguimos ahí En esa línea Estamos ganando Un montón de experiencia Para cuando empecemos La guerra Tiene diferencia Lo mal que lo pasé En España Para ganar Experiencia militar Para todo esto Venga A ver si tomamos Esto ya O no Si Va a caer Ya Ya está a punto Mira En cuanto caiga Se ha metido Se ha metido otro En medio Se ha metido otro En medio A ver si puedo atacar Este así Directamente Tanques Tanques Mira Ya estamos ahí A ver Bueno Tenemos aquí De bloquear Mira Para nuestros submarinos Tío Esta es para la No Esta A ver Si Para los submarinos También vale Pues Submarino Velocidad máxima Un 5 Visibilidad superficie Ahí está Venga Tengamos Visibilidad superficie Y del submarino Menos 5 Esto no sé Yo si A ver Como le baja De deprisa No pasa nada La aviación Como está ahí Joder Tío Este va Para abajo Claro Es que está También suministrándose Nuevos aviones Pero tío La experiencia Ahí le va El puto culo Creo Que no puedo Mandar Nuevos cazas Allí Puedo mandar A ver Este caza Puede llegar allí Puede o no puede Si puede No En teoría Puedo llevar Más alas A ver Hostia Entonces llevo Todos los aviones Disponibles Voy a intentarlo A llevar los cazas No este no Y este Vamos a probar Claro A ver Cabe No sé Si caben aquí Todos No Uno de este No llega No Solo me han dejado Que se podía llevar El chato No me dejan Vale Venga Importante Antes de Vamos a dejar Lo de La Investigación En 140 días La computadora Y vamos a tener Entonces Un 17% Investigación Bien Y bueno Lo vamos a dejar así Porque voy a grabar Otro Y otro vamos a Para que si haya Luna y Marte Episodio Por si no puedo grabar Y así pueda Ir adelantado Y que no me coma el toro Porque ya digo Con estos días Así de super trabajo No Tipo de ahí Si no Así que lo dejamos así Porque yo en realidad Voy a grabar un par de ellos más Para dejarlo por adelantado De todas maneras Me comentéis las cosas Por allá lo tengo en cuenta Para los siguientes Vale Y los nombres Empezaré a ponerlo En cuanto tengamos un ejército Donde nos quepan todos Estamos más de 70 y pico personas Que tienen nombres Si hay alguno más Que se vaya Lo vaya dejando en comentarios Yo lo voy anotando Para cuando tengamos el ejército hecho Ya tengamos de más Los paracas Más tanques Más de más Ya voy distribuyendo A todas las Ya dije que primero Pues los más veteranos Los que son miembros Los que más comentan Tienen prioridad siempre Para unidades mejores Y lo demás Conforme se vayan Conociendo Y vayan comentando Diariamente Los episodios Pues van Teniendo mejores unidades Conforme vayamos haciendo Porque con Alemania Vamos a hacer Unidades a punta pala Casi todas Al final Pueden tener unidades Super cañeras Es cuestión de De ir siguiendo la serie Y participando Y como premio Pues irán teniendo Unidades que a ellos les gustan Así que Nos vemos en el siguiente episodio No te lo pierdas Que a Dulcillo Estará chulo perdido Chao Y vale mani hostia Our life Now dominates Children A testament To the power And resolve As a German nation That's a German science ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a tu ayuda conquistaré el monte y me pondré cachondo del todo!